Miren a las 6 de la mañana, bebiendo, miren ese chalatán. ¿Sabes qué? Mamá Mercedes, te me regaló a ti, mi amor. Yo por eso te amo a ti, porque yo amo a Mamá Mercedes, te amo a ti, mi amor. Yo te amo, de corazón yo te amo. Esto es lo que yo me encuentro a las 6 de la mañana. Miren, esto es lo que yo me encuentro a las 6 de la mañana, caminando. Que es para ti, mi amor. Vea, vea, vea. Ese corazón es para ti. ¿Y por qué tú bebes tan temprano? Mi amor, porque yo te amo a ti, mi amor. Yo te amo a ti, mi amor. No, por mí no, porque yo voy pasando y mira cómo tú estás. Yo te amo, mi amor. Yo pensando en ti, mi amor. ¿Usted no puede beber? El regalo más lindo que me va a Mamá Mercedes me hizo fue a ti, mi amor. Yo te amo por eso. ¿Sabes por qué yo te amo a ti? Con tu familia, con la Mamá Mercedes. Por aquí estás. Mira, ah, te estás riendo. Por tu papi yo te amo a mi amor. Por mi papi. Claro, mi amor. Que era, que lo lloro todavía. ¿Tú conocías a mi papá? Claro, mi amor. Hermanito mío ahí, 50 años. Pues yo te amo a ti, mi amor. O te quiero, me voy para el gimnasio. No puedo hacerte daño, mi amor. Cuídate. Que yo te bendiga, que yo te cuide, mi amor. Yo te amo.